Y para hablar, claro, acá en el programa no tenemos ningún tipo de adicciones, pero bueno, a Carolina siempre le gusta meterse algo en la boca y ella nunca lo publica en las redes sociales. Pero no seas mentiroso. ¿Por qué tú nunca te publicas comiendo precisamente eso que estás comiendo ahí en Panamá? ¿Por qué? Yo siempre estoy haciendo unas dieticas que me ponen flagrita. ¡En bolsera! O tú, Carlos, pero igual. Tú eres árabe, hermano, pero ¿te gusta la comida cubana? Me gusta, está rico. A mí me gusta mucho la yuca venezolana. Yo estoy de yuca. Yo te he visto comiendo yuca. Yo lo que a mí aparentemente me parece es que ustedes no quieren que la gente sepa que ustedes tienen la boca grande. No quiero, mi vida. Yo soy alérgico a todo ese tipo de cosas. Mira, señores, hasta las estrellas más grandes del universo se han metido cosas en la boca. ¡Ay, salchichón, dilo, dilo, salchichón! No pisen mal. Vamos a ver la nota, por favor. Los famosos son muy abiertos en las redes y muchas veces muestran hasta lo que comen para sentirse importante. Este es el caso de Thalía, quien con esa cinturita de avispa demuestra en estas fotos que le encanta el tocino grasiento, aunque todo lo coma en locaciones exóticas y le haga Photoshop a los platos. ¡Cuidado, naturaleza! Pues degusta búfalo, helado y toma vino. ¡Epa, Thalía! Atenta al colesterol. ¿Por qué? Otros que quizá no sean tan sutiles en su forma de comer son los chicos de voz de mando. Jorge, quien además sale vestido de Jedi en su cuenta de Instagram y su hermano. Estos comen y toman como si el hígado no existiera y los triglicéridos fueran de ciencia ficción. Otra estrella que también hace gala hasta de los alacranes que ingiere es Galilea Montijo, quien además hace comerciales de lo que toma online. Bebida refrescante de maíz. Otro que es más modestito también para comer, pues es espinoza paz. ¡Miren nomás! Con esto no se alimenta ni un bebé de 18 meses. Nadie se explica cómo Sofía Vergara no engorda con tanta torta que siempre tiene al lado. Y algodón y palomitas y café cubano. ¡Golosa! A Gerard Ortiz le gusta postear los tacos de carnitas que le prepara su mamá en la casa. Y al jaguar también. Además de las tangas que le tiran sus fans. ¡No! Ricky comiendo de viaje, Maluma tomando helado con su combo y J Balvin con su adicción al café. Lo cierto es que los latinos tenemos una afición por la comida. Y a mí ya me entró hambre. Así que ¡provechito! ¡Ay! ¡Provechito! ¿De qué se ríen ustedes? ¡Qué aspecto! Si ustedes supieran lo que le damos aquí tras cámara. Pero Lina me estaba contando todo lo que se metió en la boca anoche. Óyeme, que es una lista bastante larga. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie. Así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers. Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. ¡Gracias!